Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Ark The Center Oh yeah! Y hoy voy a hacer un vídeo rápido y de los que no suelo hacer la verdad Pero es que creo que con la tontería puede que haya descubierto a lo mejor La mejor localización para hacer tu base, eso sí, base PVE Porque para PVP ya sabéis que lo mejor son los rat holes esos que hay por ahí escondidos Para protegerte, pero para PVE esta es que puede ser la mejor localización, es que es increíble Yo no me había dado cuenta de todas las cosas buenas que tiene A ver, os lo voy a enseñar Estoy al lado de la isla Calavera, aquí como veis Y bueno, habéis visto, mira, vamos a empezar por aquí, ya que está el bicho este En esta islita aparecen muchísimos trilobites Entonces cuando te los cargas Vamos a cargárnoslo Bueno, mi base está a mitad, eh Ahora os hago un tour por la base si queréis Pero vamos, está a medio construir Todavía no está terminada Vale, esto No lo he conseguido ahora Pero a veces, a veces Y de vez en cuando te dan Esto, perlas negras Que esas son difíciles de conseguir Así que, aparte de darte aceite Carne Eh... Queratina o quitina o sea Y... Perlas blancas A veces te dan perlas negras Esta vez no me ha dado Vamos, yo tengo ya unas cuantas por aquí Me parece, a ver Mira, bueno, tengo solo dos Pero vamos, que de vez en cuando te dan perlas negras Que eso, para empezar, ya es un Un... Como se dice Un recurso Muy valioso Y complicado de conseguir O sea que La cosa va bien Empezamos bien Lo segundo A ver, muévete Estamos aquí, como veis En esta islita De aquí Al lado De la isla calavera ¿Qué hay en la isla calavera? Pues hay tres recursos importantes Obsidiana Que ya la estéis viendo Cristal Que creo que también lo estéis viendo Y si no, pues mira Aquí os lo enseño Obsidiana Cristal Aquí tenéis, ¿vale? Por aquí arriba también En los ojos también hay obsidiana y cristal Y en la cima Hay más obsidiana y cristal Pero también hay metal Aquí Hay esas rocas de metal Esas dos rocas de ahí Son de metal Esta de aquí es de metal Por aquí abajo hay otra de metal Que me farmé hace poco Igual no está Creo que se ahí No me acuerdo Creo que la farmé hace poco Bueno Aquí, o sea Solamente en la isla calavera O en la calavera, mejor dicho Ya tenéis tres Uno de ellos Complicado de conseguir Que es el La obsidiana Después Por supuesto Tenéis madera y Piedra y Madera, piedra y Paja Como en todos lados Pero por ejemplo Hay algunos que podéis decir Pues que la paja O sea la paja Perdón La piedra Yo tengo aquí el de Odicurus ¿No? Es que es muy lento Y te tienes que ir hasta allí Para farmearla Hasta Que bueno Menudo puente más bonito Que me he hecho, ¿eh? Chavales Ahí Pero no hace falta De hecho Es mucho más rápido El de Odicurus Es mucho más rápido En el agua Que en tierra Entonces te puedes meter aquí Y Ponerte a farmear aquí rocas Mira Todos los corales estos además Esto que son como corales Esto te da piedra también Como veis Acordaros eso sí Por favor De que tengo subido El El Farmeo, ¿vale? Que vais a decir Joder, a mí no me da tanto Ya, ya, ya Tengo subido el farmeo Vamos Que yo me doy una vuelta por aquí Bueno, y además No estoy dando ni a las rocas Pero bueno Vamos a la roca Y tienes en un momento Tienes Un mogollón de roca O sea que Es mucho más rápido Farmear en el agua Que Que en tierra Bueno, aquí también tengo arbolitos Por supuesto Que además He fabricado O construido, mejor dicho La base Lo más alejada De esos árboles Aposta Para no Para que vayan spawneando Cada vez que Que se me gasta Bueno, y vuelvo a dejar aquí este Y aquí con el Terenizo Mimamente Puedo ir aquí Farmearme La madera y la paja Y esto al cabo de un rato Vuelve a spawnear Si Si Lo echas más paca a tu base Evidentemente no va a spawnear Vamos Si la dejas como la tengo yo aquí Apartada Esos arbolitos Spawnean todo el rato ¿Qué más? Ah, sí, esto Que lo descubrí hace poco De hecho hice un vídeo Donde Os decía Donde conseguir perlas Pues aquí Que es en un río Que ahora os muestro Por si acaso lo queréis saber Pero es que aquí también hay perlas Que lo descubrí Cuando Precisamente Cuando me puse a tamear O sea, tamear A A farmear Con el Esto es una perla Es que parecen rocas Son perlas Todo esto son perlas Esto no A ver Pero por aquí hay más perlas Esto de aquí creo Es otra perla Sí O sea, aquí hay perlas Acordaros siempre De que tengo Subido el El este Pero vamos Que aquí hay perlas No me voy a poner a buscar más O sea que ya Tenemos Bueno, madera Paja y roca Que bueno Eso se encuentra En prácticamente De todos lados Pero es que tenemos Metal Oxidiana Cristal Y perlas Y encima Y encima Salen mogollón de trilobites Que como digo A veces te dan también Perlas negras O sea es que Es Probablemente A nivel de De conseguir recursos fácil O sea A nivel de conseguir recursos fácil Puede que haya descubierto Sin querer Pero vamos Ya te digo Sin querer La mejor localización Del mundo O sea Que tengo Básico O sea cuando tengo que farmear Prácticamente No tengo que ir a ningún lado Lo tengo todo aquí al lado Y nada Voy a enseñar rápido Lo que llevo de base Pero vamos Que llevo una mierdecilla O sea Solo tengo dos cosas terminadas Una El sitio este para Criar animales Que tengo aquí Un montón de huevos ya Bueno La neverita La neverita esta Que no va a terminar Aquí Tengo todo el espacio Que quiero en esta isla Porque no entran Aparte de trilobites Aquí no spawnean Ningún bicho O sea cualquier bicho Que deje aquí No tiene ningún peligro Al menos a mi Lo que llevo aquí Que es Empecé Aquí O sea La empecé Pues así de broma Y es que me está encantando el sitio No spawnean Ya te os digo Lo único que spawnea Trilobites Nada más Y He puesto aquí Al oviraptor este Que va recogiendo los huevos Que van poniendo Y mira Si es que ya tengo más huevos Tío Que Yo creo que ya no me van a caber Bueno Espera Que no puedo ni con el peso De todo esto Madre mía Que no puedo No se los puedo ni devolver ya Creo que no me van a caber En la nevera Creo que tengo ya de más Tampoco tengo tantos rex Se los espacios Como los tengo ahí Criando constantemente Pues Claro Tengo huevos para aburrir A ver Que te pese al culo A ver si caben No me caben todos ¿Se ha visto? No sabía yo Bueno pues A la basura Si es que me sobra Lo tiramos Bueno Este de hecho se va Se va a incubar Efectivamente se está incubando Porque está aquí dentro Bueno Que más Que más Cosas importantes Que os quería contar yo Ah nada Eso ya os lo he contado Ahora Os enseño mi base Lo poco que llevo Esto es como empecé Que ni siquiera cerré Ni siquiera cerré la base De verdad Es que esto es tristísimo Pero bueno Que aquí puse las cosas Pues según Amontonadas Esto lo voy a cambiar Evidentemente Aquí está todo amontonado Porque es como empecé Como os he dicho Me echo aquí el criadero Y aquí el El invernadero Que son las dos únicas cosas Que realmente están terminadas Tanto el criadero Como el invernadero Después Aquí Me voy a construir La base principal Y todo lo que haya ahí Me lo traeré aquí Aquí es donde está La base principal Me echo el superpuente Este Hasta allí gigante Y aquí me echo Una piscinita Que de momento Solo tenemos al ictiosaurio este Cerrada Por supuesto Para que no Ah mira Aquí me Me sobra esta pared Voy a coger Cerrada Para que no la ataquen Porque lo que sí que salía Spawneaban aquí Bichos Spawneaban El bicho nuevo ese Que no sé cómo se llama Que es como una sardina Con dientes grandes No sé cómo se llama Nunca le he tameado Pues bueno Spawneaban aquí Y de hecho Este es el segundo Hictiosaurio Que Que tameo Porque al primero Me lo mataron Las sardinas esas Vamos que Está de lujo Y después Bueno yo lo que hago también He dejado allí Al bronto Como veis Espérate Que aquí hay un bicho De estos cabrón De este Vamos a caer Que los trozos De estos son Los mejores Vale Pues yo tengo aquí Al Al bicho este Y cuando necesito Vaya Es de algún tipo Lo único que hago Me monto Bueno lo voy a mover De hecho se ha movido Le he debido atacar A algún bicho Porque se ha movido Pero bueno Que me ven aquí Y como veis Y por supuesto También te da Paja y madera Aunque madera Muy poca Pero para Farmear paja La verdad es que El producto está súper bien Y nada Me pongo aquí Y ya tenemos Pues todo Es que tenemos todo O sea Me voy a coger esto Para irme a la base Nada más me da igual Pero es que tenemos Por lo que os digo Tenemos todo aquí macho O sea Es que es alucinante Y con el bicho este Además es que Llego de un salto Si quiero a la base Estamos en la base Tremendo Sinceramente Ya os digo Empecé la base aquí Para estar fuera de peligro De animales Que me pudiesen atacar Y ha sido todo un descubrimiento Lo digo de verdad O sea Es que me parece Espectacular Y además Es importante que tenga agua Porque así Como digo Cuando me haga los tameos Y tal Los puedo guardar aquí Pero vamos Es que De verdad Todos los recursos O sea Es que Que recursos me faltan Bueno El silicio también lo puedo conseguir Evidentemente Sin problema Que recursos me pueden faltar Lo tengo todo aquí No me tengo que ir A ningún sitio a farmear O sea Que es la leche Pero bueno Por eso os digo Video cortito Solamente para deciros Que es que Estoy alucinando Porque hay más cosas O sea Yo ya sabía que había cristal O siriana Y metal Que por eso me vino aquí Pero que había perlas Por ejemplo Pero no lo sabía Perlas negras Tampoco lo sabía Por los Por lo visto Estos Por los Trilobites Que ya os digo Spawnean constantemente O sea Ahora solo hemos visto uno Pero Es que No paran de spawnear Por ahí Por todos lados A ver Si hay alguno más A lo mejor Es que me los he cargado Ya Veamos No dejan de spawnear Por aquí Los trilobites Que ya os digo Lo bueno De los trilobites Que te dan Las perlas negras O sea Pero bueno Que es lo que hay Ya está No hace falta Enrollarme más Con el tema Yo os he contado Lo que os quería contar Así que nada Si os ha gustado el sitio Darle like Suscribiros Compartir Y todas las cosas Que ya sabéis Que es gratis Muy fácil Y suele quedar Darle un puñete al botón Y no se tarda nada Y me hacéis Un grandísimo Grandísimo Favor Así que por favores Darle Y dicho esto Un abrazo enorme Y hasta el próximo episodio Chavales Chao